El sábado pasado se llevó a cabo el segundo partido de la final del circuito estatal de basquetbol antequera entre amigos mazatecos y panteras del valle en la que los provenientes de la cañada ganaron este espectacular encuentro. Luego de perder el primer partido en la capital oaxaqueña, amigos mazatecos hicieron sentir su localidad al equipo rival pues dejaron la pizarra 71 a 73. De esta manera este fin de semana en la capital oaxaqueña se disputará un tercer y definitivo juego entre estas dos escuadras donde se conocerá el nuevo monarca del circuito estatal de basquetbol antequera. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.